Muy buenos días por aquí, observando esa mata de jabillo que la tumbaron hace algún tiempo y pues está en su proceso de degradación, o sea, se va degradando poco a poco y se va pudiendo, podríamos decir, secando y en su proceso natural que el creador ha hecho, pues de nuevo se convierte en tierra por eso es que el mejor método de construcción es la madera porque la madera se pone, si hay que cambiarla, se cambia, se siembra un árbol, lo usa después deja otro que va creciendo y si tiene que cambiar la casa, pues la hace después, hace reparación aquí podemos ver, por ejemplo, cómo está en su proceso de degradación esta mata ya, observar ahí que se va pudiendo el agua, el sol y entonces ahí, y ahí se está convirtiendo como puede ver en tierra, porque ahí está un poco de madera, pero si hay algo negro, se va convirtiendo en tierra los gusanos, hay algunos gusanos que hacen su trabajo algunos animalitos como prácticamente lo que se ve aquí es tierra ya, uno toma esto y prácticamente uno puede observar que ya eso es tierra, 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 completamente tierra que se va convirtiendo así que el proceso de la creación hace que permanezca, no se gasten las cosas, más bien que siga en reproducción, se convierte en tierra, pasa al suelo y luego eso da lugar a que la tierra no se termine siempre este en su proceso de renovación constante muy bien, eso es lo que se puede notar en el proceso de la creación